Buenas eh alguien me ha pedido los acordes de una canción mía que se llama Enredado en tu falda y voy a tocarla despacito con los acordes empezamos la primera parte de la canción es así Sol Mi séptima La menor séptima Re séptima es todo de repetido que es así No sé por qué desconozco las causas pero cada vez que me asomo tu mirada ahí viene otra parte Sol Do 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 menor y Sol Mi séptima La menor séptima La séptima ¿Eh? Entonces tocamos las dos partes juntas No sé por qué desconozco desconozco las causas pero cada vez que me asomo a tu mirada pierdo la razón se para el reloj y acabo otra vez enredado enredado la siguiente parte de la canción es igual no sé por qué siento la llamada del lobo feroz tu presencia te delata pierdo la razón se para el reloj y acabo otra vez y acabo otra vez enredado enredado en esta parte se dice en tu falda la ahí diga usted este y yo la menor la menor séptima Re séptima Si menor Mi séptima repetido luego hay un cambio luego hay un cambio pasa a Si séptima el bichito aquí tengo a un gato Si séptima Mi menor La séptima La menor séptima Re séptima hay el gato bueno da igual se llama Leo cosas de mi pareja como el basal ha puesto nombre del que te dije bueno como la voy a tocar lo veremos esa parte es no sé por qué no sé por qué la evolución a mí me trata así no sé por qué no sé por qué no sé por qué Darwin me tiene manía y a costa de mí se parte de risa y vuelvo otra vez no sé por qué no sé por qué he de poner remedio a esta situación cada vez que te veo pierdo la razón se para el reloj y acabo y acabo otra vez enredado en tu falda no sé por qué no sé por qué no sé por qué la evolución así me trata no sé por qué no sé por qué no sé por qué no sé por qué Darwin me tiene manía manía y a costa de mí se parte de risa no sé por qué no sé por qué la razón se para el reloj y acabo otra vez enredado en tu falda enredado en tu falda helado helado en tu falda helado ¡Gracias!